Hola a todos, yo soy Marcos Lebelus y bueno, nos encontramos en la fase de atacar, de atacantes mejor dicho y bueno, vamos a ver donde está la bomba a ver, donde está la bomba donde está, donde está la bomba, no tío, nada, si no localizamos la bomba tío, eso se hace muy difícil tío vamos para arriba nada voy a ver si hay otra carga de mole, de mole y lola, ¿sabes? de mole y lola, no sé hablar nada, en teoría tendríamos de bajar por aquí 3 vs 4, perfecto te han detectado, no me jodas no, pues comenzamos bien, se han detectado vale, ha destruido cámara muerto vamos, full team va, que me hago el full team me rayo, cuando me haga el full team me rayo cuando me haga el full team me rayo no, tío, me tenía el full team en mis manos, tío, no no, no puede ser, tío, tenía el full team en mis manos, macho no, tío, que mala suerte, tío, tenía el full team en mis manos, macho qué asco, tío, qué asco no, tío, qué asco me he cargado a dos y me faltaba el último para hacer full team, tío qué asco me faltaba el último para hacer el full team, macho tío, no, tío, no puede ser no, tío no, tío estaba, lo tenía en mi bolsillo el full team me viene con la escopeta y me mata, tío qué mala suerte, tío qué asco, macho esto sí que es tener mala suerte, macho hago así no, un momento, que te animo a poner que asco, tío casi me hago el full team, tío vale vale vale, marcamos que, 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 que bueno vale, tienen tienen al rehén y lo tenemos de comenzamos bien es que me he atacado un pavo de mi equipo nada, tío un pavo de no, esto qué asco no, de mi equipo no pero me ha dejado hay un pavo que me ha dejado uno de vida uno a cinco bueno, que si me dan un toque, me lo llamo sin palabras, tío sin palabras no pues no sé en plan ahí buena, tío venga, que que hay dos que hay dos dos se faltan, tío qué asco nada, tío joder, tío vamos a perder nada, tío vamos a perder remontar sería muy épico pero no sé es imposible, tío es muy difícil, tío que remontemos esta mierda yo siempre he dicho que los defensores no son malos porque van con con metralletas o van con fusiles de asalto o con o con un subfusil tío siempre lo he dicho con un subfusil o un fusil o un fusil de asalto la verdad ¿de dónde está el rin? vale barricada puesta trampa en la puerta jalezaos de la zona de explosión paso de puerta seguro bloqueo bloqueo preparado dejad que venga quedan 10 segundos 5 segundos guarda el rehén en peligro los atacantes conocen la posición del rehén prepárense bombo cargador ahí estamos y me voy a quedar en esta zonita cubriendo pom pom allí estamos no y voy a me voy a quedar aquí con el rehén vale no 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 venga voy a mirar cámaras no 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 me jodas tío quedo yo solo me quedan tres vamos nada tío qué asco me ha tirado la flash lo siento si estaba callado nada lo siento si estaba callado tío lo siento mucho si estaba callado que estaba super nada hay veces que se pierden hasta la próxima adiós no 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 beside ỏ